Hallaremos x. Para ello, a este lado los que tengan x, o sea, 2x se queda y los demás al otro. O sea, 10 por acá y más 6 pasa como menos 6. 10 menos 6 es 4. Baja 4 y este 2 que está multiplicando pasa abajo a dividir así. 4 entre 2, 2. Respuesta.